24 bomberos del municipio de Tlajomulco, así como 16 elementos de la brigada forestal del fraccionamiento El Cielo, fueron capacitados en temas de combate de incendios forestales. Previo al temporal destiaje que nos está aquejando, pues es justamente que el personal de recién ingreso se capacite en los temas básicos de combate de incendios forestales, para que justamente cuando se lleguen a dar este tipo de incidentes, nuestro personal esté total con las herramientas capacitado y tenga las habilidades necesarias para desarrollar su función y poder atender este tipo de emergencias forestales. El curso fue impartido por instructores de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco. El instructor Héctor Trejo mencionó que se hizo especial énfasis en la seguridad del personal a la hora de actuar ante una emergencia, con prácticas en las técnicas de brechas cortafuegos y de líneas negras. No hicimos práctica con fuego por las condiciones, ahorita aquí ya está muy seco, también por el impacto en el medio ambiente, ahorita no podemos estar haciendo quemas. Con información de Hugo Pescador, corresponsal en Jalisco, Notimex.